En el Instituto de Arte Popular Roberto Loaizia de la ciudad de Esteli se llevó a cabo el lanzamiento del libro La Piel de la Lluvia del escritor Roberto Berríos. El libro La Piel de la Lluvia contiene 17 cuentos, algunos cuentos son realistas, otros cuentos son de terror fantástico, tenemos incluso unos cuentos de corte filosófico y algunos poemas. Este libro ha sido muy bien recibido por parte de los amantes a la lectura. Vale la pena comprar este libro, no porque quizás tengamos alguna conexión entre nosotros, simplemente hay muchas historias ahí que psicológicamente también nos llegan porque es cosas basadas en la vida real. Creo que lo que me caracteriza es la búsqueda de conectar con las personas, que las personas puedan leer un cuento y meterse dentro de él, vivir un mundo nuevo, encontrar un mundo distinto en el cual vivir y creo que lo he logrado porque muchas personas me han dicho wow, tus cuentos me impactaron, me hiciste vivir en otro mundo y me siento muy feliz por eso. Del libro se sacaron 300 ejemplares, de los cuales quedan todavía en las librerías 100 y se pueden adquirir en las librerías de Matagalpa, de Ginoteca y en Literato, Managua. Puede ser que dejemos algunos ejemplares aquí para la gente de este libro. ¿Y estamos hablando del precio? El precio normal es de 90 Córdobas, para todo público, es un precio accesible dado que la calidad de los cuentos que posee este libro. Este libro lo pueden adquirir en las librerías de los diferentes departamentos, su precio es de 90 Córdobas, precios accesibles a la población. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.